Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Uriol Hugo, psicólogo y co-director de O-Institut y aquí tenemos un programa más de psicología de actualidad. Y hoy vamos a hablar sobre el corazón, concretamente sobre el síndrome del corazón roto. Y es que hay estudios que demuestran que después de sufrir de una muerte de un familiar o de una pareja, el corazón también padece esos cambios emocionales. También cuando tenemos problemas económicos, situaciones emocionales muy duras, pues nuestro corazón también se ve afectado. Hay un síndrome, que el nombre técnico es el de Takotsubo, que justamente es una miocardiopatía, que es una dificultad en el corazón, se debilita el corazón cuando estamos sufriendo de estrés, de preocupaciones y de ansiedad. Cuando tenemos ese conjunto de cambios emocionales, nuestra salud se ve muy afectada y concretamente el aparador del corazón. Así que es una situación de riesgo, una situación en la que nuestra vida está realmente en peligro. Por eso es muy importante hacer un trabajo para poder pasar ese duelo, para poder pasar esas situaciones tan complicadas emocionalmente y también de estar rodeados de familiares, de amigos, de amigas, de gente que pueda apoyarnos. Y también, en casos también muy extremos o en casos también de necesidad, ¿por qué no?, también acudir a ayuda farmacológica y también poderse dejar acompañar por un profesional de la salud, como puede ser un psicólogo o un psicoterapeuta. Así que, si estás pasando por momentos de dificultad, ten presente que tu corazón también está en riesgo. ¡Que tengáis un feliz día!